¿Qué dice así? ¡Échale con coré! ¡Ahí van los otros soldados! ¡Ay! ¡Ay, vamos! ¡Ay! ¡Ay, compadre! ¡Con la palabra de... para que no lo sepas más! ¡Soy! ¡Ah, como lo quiero! ¡Ay! No pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y te No pienso discutir No sabes ni lo sé A veces quedarte Solo esta noche Prometo nunca Te estás en un lugar Hay veces que estoy sintiendo Solo Aunque conozco esa sonrisa La luz definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Ni tus demás sabes que Se llaman tú Tú me ves Tú me desacepa Y tú Para sentirme Un poquito más seguro Se dice que Con cada hombre Hay uno como tú Pero a mí sí No contarás con algo Igual que hay un amor Lo dudo Porque te agachas la mirada ¡Ay! Me pides que sigamos siendo amigas Amigos para que Malvita sea A un amigo lo perdono Pero aquí te va Puede parecer Un poquito más seguro Mis sentimientos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tu me deshacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En qué fallar Y recuerda que también a ti Te perdonaron En cambio en ti Diciendo siempre No te quiero Y que verás Con esto estar entre tus dedos ¡Ay! A ver cómo dicen Que se escucha ¡Ale! ¡Ay! ¡Qué chido! ¡Gracias! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hai quedado contrasiendo papadito! ¡Gracias papadito! ¡Gracias papadito! ¡Se lo merece el corazón! ¡Muchas gracias!